Frente a la crisis carcelaria que afronta Bogotá y bajo la convicción de que para acabar es necesario intervenir a la población vulnerable desde la juventud, por primera vez el distrito realiza un completo estudio para determinar cuáles son las razones que motivaron a los jóvenes que están vinculados al sistema de responsabilidad penal para adolescentes a cometer una infracción o un delito. Entre los hallazgos fue posible determinar que la mayoría comete algún delito por falta de dinero. Tras los hechos ocurridos el pasado viernes en las horas de la madrugada en el norte de Bogotá, cuando unos taxistas persiguieron y retuvieron a un conductor de UberX, Natalia Prieto, la pasajera que se sintió agredida, afirmó que tomará acciones legales contra los agresores. Estoy pensando en tomar acciones legales, sí quiero demandar, pero pues antes de cualquier cosa pensarlo todo muy bien y pues mirar a ver cuáles serían las consecuencias que vendrían con cada paso posible a tomar. Entonces, pues primero lo estoy pensando muy bien, pero sí, definitivamente sí quiero tomar medidas de algún tipo que lleven alguna consecuencia. Natalia desmintió lo dicho por los taxistas en medios de comunicación radial, donde afirmaban que fue una acción pacífica por parte de los conductores. Rechazo total ante la respuesta que han dado, diciendo que fue una petición pacífica, porque están llamando a decir eso a las emisoras, que fue una petición pacífica y que ellos nos llevaron al CAI, cuando obviamente fue una persecución. Entonces, también rechazo total ante esas actitudes. Frente a los hechos, el alcalde mayor de Bogotá recalcó que la política de transporte se le debería entregar a la ciudad para tener más control sobre la misma. Si algo se necesita, y se lo dijimos al presidente Santos hace cuatro años, es que o leyes o bajo el principio de delegación le entreguen a la ciudad el manejo de la política de transporte. Por su parte, Natalia Prieto recalcó que seguirá usando Uber por sentirse más segura en este servicio. Me siento muchísimo más segura usando Uber, totalmente, totalmente, y lo voy a seguir usando. Ahora más que antes me siento insegura en un taxi.